estás escuchando la cápsula de hoy hubo una vez un pájaro que se encontraba sobre la montaña de un gran bosque tenía alas muy cortas y no podía volar lo suficiente como para seguir el ritmo a los demás pájaros por causa de su incapacidad física se había perdido de su bandada había perdido el norte estaba cansado y buscaba algo de agua o alimento para tomar fuerza y emprender su vuelo nuevamente el pobre pájaro estaba débil y se encontraba lamentándose de su miserable existencia en medio de aquel bosque con cada segundo que pasaba el pájaro pensaba y decía no es que yo ya no puedo más necesito encontrar un lugar para pasar la noche y un poco de alimento dios mío tengo tanta hambre en esos momentos el pájaro se sentía tan abandonado y tan solo que su única compañía era la de una suave brisa fresca y el sonido del viento entre sus plumas la noche ya estaba cayendo y con miedo intentó una vez más extender sus cortas alas para levantar el vuelo pero por más que se esforzaba no lo lograba el pájaro miraba al cielo y se quejaba de su situación porque señor porque me tocó vivir esto a mí que hice para merecer esta vida que hice para merecer esta miseria porque los demás tienen alas perfectas y porque yo no porque los demás pueden volar mucho tiempo y porque yo no tú sabes que he sido un buen pájaro debería tener una buena vida pero desde que he sido un polluelo solamente me ha tocado sufrir y sufrir decía con profunda melancolía estoy tan cansado de estar en esta tierra sufriendo soy un error el pájaro sentía el dolor de sus alas su cuerpo agotado y volteaba a mirar el cielo de vez en cuando esperando una respuesta fue entonces cuando un búho que se encontraba volando cerca de aquel lugar lo vio se acercó a él y le dijo con voz dulce tranquilo pajarito ya estoy aquí no estás solo confundido el pájaro le respondió quién eres de pronto una sensación de paz recorrió el frágil cuerpo de aquel ave y nuevamente la dulce voz de aquel búho le contestó te dije que estuvieras tranquilo pájaro no estás solo fue entonces cuando el pájaro lo miró y el búho continuó todos los días a esta hora salgo a volar y mientras vuelo aprovecho para hablar con el señor para mí esto significa encontrarme con dios en ese momento una sensación de calma invadió al pequeño cuerpo del pájaro y moviendo sus alas le preguntó a aquel búho puedo pedirte un favor a lo que el búho le contestó claro que sí tú dime qué es lo que necesitas con una voz débil y sin esperanza el pájaro le respondió quisiera que le preguntaras a dios por qué me ha abandonado y cuándo será el día en que terminará mi sufrimiento encuentro muy cansado y siento que no puedo más fue entonces cuando el búho le preguntó por qué piensas que él te ha abandonado a lo que la pequeña criatura le respondió sólo mírame no te das cuenta soy imperfecto si no sirvo para volar tampoco sirvo para vivir ahora estoy solo lejos de todos triste y enfermo después de unos segundos el búho le contestó con un gesto amable de acuerdo pajarito está bien le diré lo que tú me has dicho pero yo no creo que él te haya olvidado aún así cuando esté orando le daré tu mensaje aunque creo que él ya te ha oído y al terminar de pronunciar estas últimas palabras el búho se alejó delicadamente de aquel lugar donde estaba el pájaro mientras este último lo miraba y lo miraba hasta perderse en el horizonte cuando el búho volaba y oraba a dios le platicó acerca de ese extraño encuentro que había tenido con el pájaro y que éste se preguntaba con profunda tristeza por qué lo había abandonado a lo que el señor le habló a su corazón y le hizo entender que no existía criatura creada por él a la que haya abandonado que el pájaro había pasado toda su vida quejándose y nunca le había dado gracias así que el búho regresó a ese lugar para darle al pájaro respuesta a su pregunta habían transcurrido algunos días desde que el búho le dio el mensaje y mientras volaba y oraba a dios nuevamente volvió a pasar por aquel lugar y vio que el pájaro se encontraba muy feliz ya no se encontraba débil vio que las heridas de sus alas se habían sanado y sus plumas brillaban con la luz del sol cerca de él habían crecido algunas plantas y hasta se había formado un pequeño estanque donde el pájaro se encontraba cantando alegremente el búho sorprendido se preguntaba cómo había sucedido esto ya que recordaba lo que dios le había dicho en aquella ocasión un poco desconcertado el búho le dijo a dios padre he visto nuevamente al pájaro está vivo se mira muy feliz y sano cómo es posible que ha pasado esto a lo que el señor le hizo entender que en realidad no había posibilidad de que el pájaro fuera feliz pero todo cambió cuando el pájaro escuchó lo que el búho le dijo y siguiendo su ejemplo comenzó a orar diariamente dando gracias a dios por todo en la vida el búho quedó maravillado al entender que la clave de la felicidad del pájaro estaba en su actitud de gratitud el pájaro aprendió que ante cada situación que acontecía en su día a día él sólo agradecía cuando una lluvia azotaba y mojaba sus debilitadas plumas él sólo decía gracias señor por todo esto cuando sus cortas alas no podía más y era imposible volar él repetía gracias señor por todo y así en cualquier dificultad en cada enfermedad en cada pesar el pájaro seguía diciendo gracias padre por todo y es por eso que su vida cambió porque entendió que él sólo no podía y que gracias a su fe en dios podía enfrentar cualquier adversidad de la vida desde el espíritu y no desde su carne desde entonces aquel pájaro vivió una vida plena y significativa sabiendo que el amor la obediencia por el señor y la gratitud eran su mayor fortaleza familia hermosa la historia del pájaro que se quejó con dios nos enseña a valorar lo que tenemos y a encontrar la alegría en las pequeñas cosas esta historia me recuerda al apóstol pablo quien pasando por momentos de dificultad se gozaba por las cosas espirituales pero también me recuerda a hop me recuerda como ellos tenían claro que la vida era literalmente un regalo que no se merecían todo lo malo que les pasaba pero tampoco se merecían lo bueno que así como nadie merecía morir tampoco nadie merecía vivir y empezar a entender esto mis hermanos debe hacer brotar en nuestro corazón un pensamiento de gracia y de agradecimiento un corazón agradecido es humilde y en el reino de los cielos el humilde lleva ventaja quizá no puedes volar como los demás pero vuelas de la forma en que dios lo ha determinado si es justo o no quienes somos nosotros para decirle e instruir al señor como tiene que hacer las cosas a veces estamos como el pájaro de esta historia quejándonos quejándonos y quejándonos cuando debemos estar agradeciendo señor hoy comí lentejitas con arroz gracias señor hoy no comí nada gracias porque estoy vivo y es más la vida que el alimento padre hoy no llegaron clientes al negocio pero gracias porque estamos escribiendo testimonio y pronto este local estará lleno señor no tengo piernas pero gracias porque tengo un corazón que te ama con locura señor me estoy quedando sordo pero gracias porque nunca dejaré de escuchar tu voz señor hay problemas pero gracias porque tengo tu paz señor gracias por convertir mi lamento en gratitud gracias porque me enviaste desde la eternidad a conocer tu creación a manifestar tu gobierno en esta tierra y a darte a conocer a ti a través de mí comienza a agradecer por lo que sí tienes y aunque todo esté mal aún así también puedes dar gracias porque siempre todo podría estar peor y no lo está nunca vas a dejar de tener aflicciones y problemas tener una actitud de agradecimiento ser agradecidos con el señor es una cualidad que puede transformar nuestro presente nuestro futuro y el de los que nos rodean cada día está lleno de pequeños regalos como el sol brillando en el cielo la risa de tu bebé ese olor a café a mate a arena mojada por la lluvia o el abrazo cálido de un ser querido te invito a detenerte un segundo a que detengas el mundo y te bajes por un momento y empieces a orar y a encontrarte con el señor en oración si así como el búho de esta historia conecta con el señor reconoce la abundancia de lo que sí tienes y ten paz recibe esa paz que es en él que es en cristo porque él te la da y verás y ya verás como todo en tu vida cambia todos los días comparto cápsulas como esta en youtube sólo tienes que buscar la cápsula de hoy